Hola, buenos días, buenos días gente. Aquí estamos haciendo una grabación desde el Hotel por red. Este es mi hotel, pero la razón por la que estoy grabando esto es de ese pinche amanecer tan chino. Tengo como 10 fotos de diferentes amaneceres. Está soplando bien rico el airecito. Un chavo limpiando el airecito. Les voy a enseñar mi trabajo. ¿Quién es? Aquí está. ¿Quién anda dejando esa pinche puerta abierta? Aquí. ¿Quién es?